Bueno, ahora estoy en una galería donde encontré a una... No sé qué cosa es, una crema, dice el Serum Esencia, pero me llamó la atención, 530 euros. Lame, es el francés, ¿no? Y bueno, te quería enseñar cómo son las galerías. Mira todo. Tú sabes que acá la gente no roba. Entonces, mira, todo está así a la mano. Yo puedo tocarlo. Yo estoy fuera de la galería. Mira. Y no pasa nada. Esta es la puerta. No hay un guachimán, una persona que lo esté cuidando. Nadie, mira. Y bueno, esta es la tienda, es una perfumería. Y te quería mostrar eso. Todo. Las flores, la ropa, estas especies de ponchos, ¿no? Mira, caché, mira. Están acá afuera los licores, los vinos. Mira, yo lo puedo tocar. No es una vitrina ni nada. Lo puedo tocar. Y acá está todo afuera. Y no hay, no existen. No hay guachimanes. Imagínate. Todo. Y puedo seguir caminando. Y bueno, cuando estás más al norte. Y cuando el lugar es más exclusivo. Más cosas así a la mano. Que tú puedes, mira, como en este caso. Los zapatos, las botas, ¿no? Todo afuera. Esta es una galería como las miles que hay. Y siempre son así. Muy lindas, muy bien decoradas. Y no existe un cuidado. Mira, tremendo. Ferrari, dice. La hielera, ¿no? Acá hay otra. Y así. Puedes caminar por todos los lugares que tú quieras. Y no, no hay ladrones. Por lo menos los alemanes jamás te van a robar nada. Bueno, un ejemplo más de lo que es la vida y las costumbres aquí en Alemania. No piensen.